Una noche de verano, sentida en la cheslón Un fuerte humo, entró en mi habitación Necesitarás una manguera para acabar con esta hoguera Mi cama arde y yo con ella, entre las llamas me siento bella Y poco a poco empiezo a quemarme, como una falla empiezo a abrazarme Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Bombero ven, necesito ayuda Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Es tanto el calor que me invade, que voy a tener que desnudarme Bombero ven, ayudarme, llegaré a deshidratarme Las brasas rozan ya mi carne, tanto sofoco empieza a agobiarme No hay que esperar para salvarme, no hay que esperar para salvarme Y entre las llamas me saquearme Y poco a poco empiezo a quemarme, como una falla empiezo a abrazarme Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Y bombero ven, si me empiezo a derretir, este bombón es para ti Y me empiezo a derretir, estas bombonas son para ti Ven bombero ven, ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Ven bombero ven, apaga mi fuego, ven bombero ven, mi cuerpo al entero Mi cuerpo al entero Ven bombero ven, mi cuerpo al entero Ven bombero ven, mi cuerpo al entero